Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Joyas Miriam. Mi nombre es Pablo García y en esta ocasión vamos a estar hablando de cómo o cuándo un reloj es sumergible o resistente al agua. Antes les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, que activen la campana para cada vez que nosotros sumamos un video que pueda estar llegando. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que en este tiempo nos ayudaron a llegar a los mil suscriptores que están siguiendo nuestro canal, que les dejan nuestros videos. Así que bueno, muchas gracias para todos. Mandamos saludos desde aquí, de Argentina, a la audiencia de México, de España, de Estados Unidos, de Guatemala, de Chile y de todos los países que nos están siguiendo. La pregunta que nos hacen nuestros clientes y algunos que nos están haciendo consultas es, a veces tienen un reloj y no saben si se puede mojar, si se puede salpicar o si es sumergible. Tenemos que decir que casi todos los relojes o el 100% de los relojes tienen las siglas de WR. Casi todos los relojes vienen con WR y no son, no quiere decir que sean sumergibles. Eso es lo que vamos a aplicar en este video. WR Water Resistance. Esto quiere decir que son resistentes al agua, no quiere decir que sean sumergibles. Cuando un reloj tiene, dice 30 metros o dice 3 barras o 3 ATM, que es 3 atmósferas, también podríamos suponer que ese reloj se puede sumergir a 30 metros de profundidad. No es así. Y es esto lo que vamos a estar comprobando y viendo en este video. Les invito entonces a ver este video completo y al final del video te vas a enterar si tu reloj solamente puede recibir salpicaduras o es sumergible. O es sumergible. Los fabricantes de los relojes lo miden de esta forma para ver si es sumergible. IP, ATM que es 3 atmósferas, metros o bares. Las ATM, por ejemplo, se multiplican por 10. Esto quiere decir que cuando dice 1 ATM significa 10 metros. Si encontramos en un reloj WR 3 ATM, 30 metros o 3 bares, no quiere decir que el reloj sea sumergible. Esto quiere decir que el reloj puede resistir alguna salpicadura leve y se recomienda rápidamente secar el reloj. Pasamos ahora a un reloj que diga 5 ATM, 5 barras o 50 metros. Con estos relojes que dicen 50 metros o 5 ATM ya se puede hacer actividades un poquito más exigentes. Como andar en motocicleta cuando llueve o hacer natación en aguas que no sean profundas. Un reloj que dice 10 ATM, 10 barras o 100 metros. Sin duda ya estamos hablando de un reloj que puede servir para el deporte de natación. También uno hasta se podría duchar con él. Siempre es recomendable si uno se ducha con agua caliente no ducharse con el reloj. Porque lo que es vapor puede dañar el sellado del reloj. Con este reloj ya se puede hacer cosas mucho más exigentes. Como deportes acuáticos de toda clase. Lo que no se recomienda es bucear con el reloj. Ya que el reloj no va a soportar su sellado a la presión de una profundidad muy grande. 200 metros, 20 ATM o 20 barres. Esto ya si es un reloj que se puede usar tranquilamente para aguas profundas y para la actividad de buceo. No solamente que el reloj es sumergible sino que también se puede exponer a profundidades mucho mayores. Mucho mayores. Para lo que son relojes smart, los relojes inteligentes se miden con el certificado IP que es protección internacional. Esta escala mide la resistencia del agua y del polvo en los aparatos electrónicos. Tenemos dos formas que vienen con el certificado. IP 67, esto quiere decir que tiene protección contra el polvo y que se puede sumergir a un metro de profundidad. Y luego tenemos IP 68 que es una regla, un certificado de que el reloj sirve para toda actividad acuática. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que puedan compartirlos en sus redes. Gracias por suscribirse a nuestro canal y nos estamos viendo próximamente. Chau.